¡Suscríbete al canal! ¿Eso es cabello? Luchar, luchar no te servirá. Ya sé qué quieres y no me das miedo, ¿viste? ¿Qué? Bienvenido, bienvenido a encontrarme. Ajá. ¿Quién eres y quién te ayudó a encontrarme? ¿Quién eres y qué treta es la que me trajo aquí? Pero me gustaría decir... Hola. ¿Qué tal? Me llamo Flynn Rider. ¿Cómo vas tú? ¿Qué otro conoces de mi canción? Flynn Rider. ¿Quién está preciosa? Rapunzel. ¿Sabes, Linda? Te contaré. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde está mi bolsa? La escondí y jamás la vas a encontrar. Esta es la vasilio, ¿no? No. La escondí y jamás la vasilio. ¿Qué tal? ¿Qué tal?